Nunca pensé que en realidad, nunca pensé que en realidad, nunca pensé que en realidad yo. Te cambia la vida y que te piensas nada para seguir. Te cambia la vida, te cambia la vida y que te olvides olvidar. Te despiertas tu vida y que eres tu padre. Miras atrás de su camino, hay que irse lo que usted. Más besos para todos, los que volverán a ver. No me puedo ser hasta vos. No te sé en él, en lágrimas de ayer. En todos los momentos que ha durado, me esperé. Que cuando me vayas, no caiga una lágrima dormir. Que es todo lo que dejan estar. Tantos sueños que debo dar. Que cuando me vayas. Que cuando me vayas, no caiga una lágrima. Que cuando me vayas, no caiga una lágrima. Que cuando me vayas, no caiga una lágrima. No caiga una lágrima.